Música Música Remember we are every Wednesday, every Wednesday the party starts at 7pm from 7 to 10, Salsa, Bachata, Meninge. We are going to be playing a little more, a couple more songs, so make sure you enjoy the rest of the night. Música 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 Hoy voy a morir de una madre, y la asesina es tu, este masoquismo es ventaja, con que me afecta la salud. Me hago de sordo y ciego, sabiendo que me fue creyendo en tu amor, Música Cuidadito y te crees que eres muy sabia, amor no quiere conocimiento, yo sabiendo que eres tu amor. Música Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas. Música 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 Voy a permitir tus sentades, aunque resulte en mi perdición Tengo una paciencia vencable, que se amorda a esta situación Mi amor soy muy ciego, sabiendo que puede ir mejor Si te habito y te crees que eres muy sabia, el amor no quita conocimiento Yo sabía que eres todo malo, tú eres mala, así me gustas, así me cargas Tienes malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me fieles, y me apagas, y siempre estás así Yo sabía que eres todo malo, tú eres mala, así me gustas, así me gustas, así me gustas, así me gustas, así me gustas Y ahora voy a revelar, no te gustan, contigo a mí me había revelado Me regaló una asesina, una asesina que mate la flor, con un secreto envenenador De mis tormento fuiste ser peor Y me salió una asesina, una asesina que puede matar ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? No sé qué no encontrar Tu ayuda tan se merece aceptar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra, no quiero ver Yo te apuesto una retención en contarle igualdad Yo espero que alguien que te des cuenta de que tú eres una violencia para la sociedad Yo puse cinco caballeros, porque no te decía Y tú eres la responsable de que tú eres una violencia para la sociedad Y tú eres la responsable de que tú eres una violencia para la sociedad Me regaló una asesina, una asesina que mate la flor, con un secreto envenenador De mis tormento fuiste ser peor Y me salió una asesina, una asesina que puede matar ¿Por dónde voy? No te quiero encontrar Tu ayuda tan se merece aceptar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra, la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mate la flor, con un secreto envenenador De mis tormento fuiste ser peor Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra, la quiero ver ¡Suscríbete! 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 Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú eres ese fuego, el huello es mi olor Me sirve si me apagas con tus labios Con tu cuerpo es ese mal y tan necesario Tanto es un odio que te necesito a diario de amor Y aunque no era fuera de las cosas que no me arrepiento Esto es lo que no verás en cualquier momento Mi persona te conviene solo con un par de besos Esto es lo que no verás en cuestión de tiempo Contigo todo lo que me parecen viernes De día a ser y de noche me pertenece Contigo todo lo que me parecen viernes Con el dedo así conmigo siempre me llenas Así eres tú, y así soy yo Sé que no somos nada, pero logramos todo Así eres tú, y así soy yo Y aunque no somos nada, no es la de las cosas que no me arrepiento Y tú, y así soy yo Y estoy seguro que me abrigarás en cualquier momento Y mientras tanto me confieso lo solo con un par de besos Yo estoy seguro que me abrigarás, tú no estás siempre tiempo Contigo todo no lo me parecen viernes Que días y de noche me perdeneces Contigo todo no lo me parecen viernes Y de nuevo así contigo siempre me vienes Y así eres tú, y así soy yo Sé que no somos más, pero nos amamos todos siempre Y así soy yo, en que no somos más, nos amamos de todos ¡Uy! Y así soy yo, en que no somos más, nos amamos de todos ¡Apaca, Ceri! ¡Apaca, Ceri! ¡Fuera! ¡Me parece bien! ¡Me parece bien! ¡Me parece bien! Thank you for coming tonight, gracias por venir esta noche Remember, we're here every Wednesday from 7 to 10 Every Wednesday from 7 to 10, salsa, bachata, merengue See you next time, guys ¡Gracias! 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 ¡Gracias!